hola a todos aquí voy a responder una pregunta que dice soy soltero es un hombre actualmente soy soltero y no sé por qué me siento atraído hacia las mujeres dominantes me gusta que me jale el cabello incluso que me pegue he llegado a enamorarme de una por el trato que me daba siento que la amo pero sé que ella no siente lo mismo no sé qué hacer porque esta realidad me genera depresión este tema es interesante y si muchas veces podemos sentirnos atraídos hacia algo y no comprender el por qué pero aquí vamos a ir viendo esto como esta misma esta persona explica esto le produce depresión porque claro o sea si nos ponemos a analizar conscientemente no tiene lógica cómo puedo enamorarme de alguien que me trate mal pero esto puede venir de atrás de un trasfondo de la persona cuando nos sentimos atraídos hacia alguien es porque encontramos en esa persona ciertas características que nos van a recordar a personas que hemos amado o sea eso se llama tener estos patrones de pareja o modelos de pareja entonces cuando nos estamos formando vamos a en nuestro cerebro nuestra mente vamos a hacernos un modelo de pareja o más o menos vamos a ir experimentando de cómo son las parejas por medio de la observación entonces cuando somos niños es lo que es lo que pasa todas las cosas que vamos haciendo va por medio de la observación cuando somos niños no tenemos pareja pero estamos observando a las parejas a nuestro alrededor qué pasa que cuando llegamos a una edad adulta y ya empezamos a fijarnos en las otras personas nos vamos a sentir atraídos por personas que tengan ciertas características de estas personas que han sido nuestros modelos entonces aquí ya no vamos a estar pensando así yo recuerdo que cuando era niño no no nada de eso porque eso ya queda dentro de nuestro inconsciente y queda así como interiorizado pero esto es lo que va a hacer que no sentamos esta atracción aquí creo que yo les conté en otro vídeo pues recuerdo que alguien me decía que lo que a él más le rotizaba era que le tiren de la oreja entonces que a veces le decía a su novia o al novias que he tenido que le tire de la oreja pero muy fuerte que le jaloné en la oreja y bueno esto parece gracioso pero él dice que eso a él lo erotizaba de una forma que lo pues pues después lo llevaba al cielo entonces yo le pregunté cómo cómo es eso que tal vez es la sensibilidad de la oreja y me dijo no no lo que pasa es que una vez yo hice algo me fui a algún lugar no sé bueno ya ahora sí me acuerdo perdón era que la mamá tenía que ir a la escuela por unas notas algo así entonces en la escuela pues le hablaron mal de él y cuando la mamá salió de ahí salió enfadada y mientras lo regañaba le tiraba de la oreja y le llevaba de la oreja a la casa entonces dice que esto le causó tal en ese momento claro él era niño él iba llorando él dice que tenía algo así como 10 años pero en ese momento al mismo tiempo él sintió como un miedo como algo no sé que le quedó marcado después de eso él se olvidó y cuando fue adulto él dice que a veces él se acordaba de esto no es como que le vienen estos flashes yo pienso que tal vez esto esto que le ocurrió en 10 años está como en esa etapa donde empieza la pubertad es como que como que toca también este botón afectivo porque el afecto con la madre esta transición a la pubertad al desarrollo y también cuando comienza la erotización de del ser humano pues esto viene viene a la edad de adulta tal vez dado por algo que hizo que esto volviera a su mente tal vez alguien alguna novia o algo le habló mal le echó la bronca le regañó o algo pasó que hizo como que se vincular a esto y saliera estas emociones entonces estas emociones salen en forma de erotización este por ejemplo sería una explicación de por ejemplo de por qué me gusta algo que no tiene sentido que me guste entonces aquí la persona que esté viviendo esto que esté sintiendo este deseo pues tiene que saber de dónde viene porque siempre vendrá de algo porque cuando alguien tiene esta esta forma de relacionarse masoquista o sádica es porque ha vivido en algún momento de su vida sobre todo en la infancia estas relaciones afectivas pues de esta forma o lo ha vivido personalmente o ha observado entonces ¿qué se puede hacer aquí? yo les he hablado en otros vídeos acerca de la dominación femenina y todo esto porque también yo he tenido experiencia en esto y he vivido de alguna forma entonces aquí lo importante es darse cuenta que esta forma de relacionarse así como una relación es negativa cuando un hombre quiere vivir esto que una mujer lo domine tiene que ser en un ámbito íntimo es decir en un pequeño apartado de la relación y no en permanencia entonces para esto cuando encuentra una pareja compartir dialogar y saber llevar una relación sana pero decirle a mí me gustaría que podamos experimentar esto de esta forma tú estarías de acuerdo ok ¿cuándo lo hacemos? pues cuando vamos a estar en un momento íntimo allí la mujer puede ser dominante y el hombre puede disfrutar y después se cortó ese capítulo se cerró y la relación vuelve a lo normal porque si el hombre quiere estar en una relación en donde la otra persona constantemente lo trate mal obviamente que la otra persona que lo trata mal no va a sentir ningún aprecio por él va a sentir un desprecio una persona que ama no puede tratar mal a otra persona eso es imposible lo único que puede lograr es recibir más maltrato que va a destruirlo internamente psicológicamente y claro llevarle a una depresión y también él dice el tener estos deseos también le pueden llevar a la depresión porque aquí también hay un conflicto entre el consciente y el inconsciente y decir pues esto me lo tiza pero yo sé que no está bien yo no quiero esto para mí entonces aquí buscar buscar dónde está ese dolor este problema con lo afectivo y pues darnos cuenta que realmente el amor es ver por el bienestar del otro el cuidado pero cuando se trata de amor de pareja sí puede existir esto de sacar nuestro lado pues más profundo tal vez incluso intentar realizar cierto tipo de actividades como estas como por ejemplo que él quiere él dice quiero 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 ser que lo que lo que lo jaloneen que lo que lo traten un poco un poco que lo maltraten entonces aquí por qué no hacerlo esto en la intimidad con una persona que esté dispuesta a realizar este tipo de juego como un juego que pueda los dos expresarse y los dos llegar a una comprensión entonces pues esto quería responderle coméntenme ustedes qué piensan si tienen alguna sugerencia que estén bien y hasta el próximo vídeo